Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición poder saludarte hoy 26 de agosto. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título La vida abundante. La cita bíblica la encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 9 y 10. Yo soy la puerta, el que por mi entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una de estas mañanas, mientras ejercitaba viendo el programa Body and Spirit, Cuerpo y Espíritu, de 3ABN, escuché al entrenador hablar de cómo combatir los dañinos efectos del estrés. Para ilustrar la lección, el entrenador contó el relato de un hombre que tenía tantos problemas que se quería suicidar. Analizó las diferentes opciones y decidió ir a un campo abierto. Ahí correría hasta caer muerto. Al día siguiente, el hombre corrió y corrió hasta que cayó exhausto al pie de un árbol, pero no murió. Al otro día, intentó de nuevo, el mismo lugar, la misma ruta. De nuevo cayó muerto, pero de cansancio. Solo que, a diferencia del día anterior, no vio el árbol. ¿Qué se hizo el árbol de ayer? Se preguntó. Había quedado atrás. Durante los días que siguieron, repitió la actividad. Y cada vez, el árbol quedaba más lejos. Cuando llegó el fin de semana, el hombre no solo se sentía más fuerte, sino más agradable. Hasta que un día, después de tanto correr, se dice a sí mismo, esto está divertido y ya no me quiero suicidar. Por supuesto que se trata de una fábula, pero el relato contiene una gran verdad. ¿Quién va a querer suicidarse mientras se está disfrutando de las cosas buenas de la vida? Y la verdad, sea dicha, aunque hay cosas malas en este mundo, ¿no es cierto que también hay muchas cosas buenas? La buena salud es una de ellas. Hablando, por ejemplo, del ejercicio físico, el Dr. Donald R. Hall escribe que las personas que ejercitan su cuerpo periódicamente disfrutan de mejor salud mental, son menos propensos a sufrir depresión y son más felices. ¿Y cuánto cuesta esa medicina milagrosa que es el ejercicio físico? Pues, lo mismo que cuesta el aire puro, la luz del sol, el agua, el descanso. Como bien lo dice el Dr. Ai Min Lee, profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, el ejercicio no solo es medicina, es medicina gratuita y con pocos efectos secundarios. Nuestro Señor vino a este mundo para que tengas vida en abundancia. Es tu deseo que disfrutes de salud física, mental y espiritual, que te alimentes sanamente, que te deleites con las maravillas de la creación, que mantengas buenas relaciones personales y sobre todo, anhela que entres por la única puerta que conduce la vida eterna, Jesucristo. Esa puerta está hoy abierta para ti y para mí. ¿Entraremos? Que tu oración esta mañana sea, Padre Celestial. Hoy me propongo disfrutar de esa vida abundante que tu amado Hijo vino para darnos y también quiero que otros participen de esa gran bendición. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos Nuestro maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima!